Un total de 785 kilómetros separan Ceuta de Alfafar, una distancia que está recorriendo el convoy del Banco de Alimentos de Ceuta, cargado con aproximadamente 8 toneladas de solidaridad. Comida de pequeño, material de limpieza, higiene, potitos, pañales, cosas fundamentales que es lo que están pidiendo. Desde la entidad sumaron sus esfuerzos a la iniciativa altruista de Mónica Tenorio que desde el pasado sábado está recogiendo donaciones de la población caballa para ayudar a los afectados de Valencia. De hecho, a la hora de unificar la recogida ya se está trabajando en ello. Se está unificando, se está unificando porque a mí me están llamando ya todas las hermandades de la recogida que están haciendo, que para dónde tienen que llevarla, cuándo tienen que llevarla y cómo tienen que llevarla. Desde el Banco de Alimentos de Ceuta recuerdan las diversas formas de ayudar ante la catástrofe de Valencia, a través del Visum y la cuenta corriente de la propia entidad, así como la cuenta de la Federación Española de Bancos de Alimentos.